Buenos días, el Departamento de Historia les saluda con la grata noticia de la llegada de un nuevo profesor, el profesor Hernando Cepeda, que ha llegado a fortalecer nuestros recursos humanos en el Departamento de Historia. Una primera pregunta que tengo para el profesor Hernando es, ¿cómo se ha sentido en estos primeros días de estar trabajando con nosotros? Gracias César. La verdad me he sentido bien, he tenido un recibimiento bastante efectivo por parte de los que solían ser mis profesores, he recibido apoyo de ellos y también de profesores nuevos que estoy conociendo y con todos he tenido un acercamiento bastante positivo, me han ofrecido su ayuda, he sentido bien recibido, bien acogido. Para las personas cercanas a nuestro departamento, para los estudiantes que regresaron y quisieran regresar a nuestros estudios de posgraduación, ¿cuál sería tu oferta académica, digamos tus ofrecimientos científicos y en qué estarías dispuesto a apoyar? Bien, en este momento he estado ahí con la intención de reforzar la parte de formación básica profesional en la parte de Historia Mundial con el curso de Historia de Asia, también voy a ofrecer un curso, que estoy ofreciendo en este momento, un curso seminario de postmodernismo, Historia de Brasil y más adelante, que es el objetivo así tal vez a corto plazo, pero que espero alcanzar prontamente, es el de fortalecer una línea de investigación en Historia comparada, ahí creo que quiero desarrollar varias investigaciones y me gustaría profundizar y apoyar el departamento. Tú eres egresado de nuestro departamento, terminaste con nosotros la carrera de Historia, cuéntanos ¿con qué tema te graduaste? Yo terminé con un estudio de Historia Cultural en la cual buscaba los imaginarios de los jóvenes a través de la música y principalmente los estudios de la música rock. Trabajé con Mauricio Archila, hice una tesis que eran los imaginarios sociales, no me acuerdo muy bien, pero era con imaginarios sociales en Colombia en 1966, con ese trabajo terminamos. Y después de eso, ¿qué fue de tu vida académica? Bien, después de eso recorrí un poco, viajé, estuve en Europa y regreso a Colombia con la intención de continuar ampliando ese tema de la Historia Cultural, allí entro a hacer la maestría en la Javeriana y tuve la fortuna de conocer algunos profesores que se interesaron en ese trabajo, decidí apoyar o decidí ingresar al estudio de Historia Cultural en ese departamento y profundicé en los estudios a través de análisis narrativo, análisis de discurso, análisis de imagen. Más adelante, después de esta maestría, aparecen como el interés que tenía por la historia comparada. No pude necesitarme en ese momento, causas logísticas antes que académicas, y viajo a Alemania a hacer el doctorado en la Universidad Libre de Berlín, y allí puedo desarrollar esa intención de hacer Historia Comparada con otro país que era referente en Historia Cultural, que es Argentina. Bueno, ahí creo que avancé bastante en ese objetivo de comparar, de ampliar la historia latinoamericana. Y finalmente, después de recibirme como doctor, voy para Río de Janeiro, en una estancia postdoctoral, un ingreso al grupo de Territorio y Ciudadanía, que tiene un perfil, podríamos llamar, de geografía moderna, geografía cultural, y consigo ampliar aún más este trabajo, incluyo un grupo vanguardista de los tropicalistas, que me permite afianzar esta investigación y continuar, diría, extendiendo y profundizando la investigación sobre los imaginarios, sobre las representaciones, sobre las prácticas de la juventud, e incorporar una categoría nueva que es la de la sociabilidad en la juventud. Con eso creo, ahí ya terminé el postdoctorado hace dos meses, y tengo la fortuna de volver aquí al Departamento de Historia a compartir con ustedes. Nos acompaña también aquí en esta grabación el profesor Heráquio Bonilla, que como todos saben es el coordinador de nuestros posgrados. El profesor Bonilla tiene algunas preguntas para el profesor Hernando Cepeda. Sí. Bueno, primero, bienvenido realmente. Muchísimo, recuerdo muy bien de ti, porque andamos juntos creo, conjuntamente con Carlos Valencia y Mónica, fuiste compañero de Mónica. Yo estaba una generación más adelante, pero fui compañero y amigo de ellos. Yo tengo una pregunta, ¿por qué regresaste, Hernando? ¿Por nostalgia o por compromiso? Regresé. Porque una persona que realiza estudios exitosos fuera, generalmente se queda fuera. Porque América Latina, por muy avanzada y en crecimiento que se encuentre, no tiene los recursos bibliográficos. No sé, por ejemplo, en la biblioteca de la Universidad Libre de la Rinda o en la biblioteca del Congreso o en el Museo Británico. Esas joyas bibliográficas no las vas a encontrar en la Luisa Lengaja que era largo. Y para alguien que quiera dedicarse a la historia comparada, como tú, cómo vas a comparar si los recursos, decir que son nulos sería excesivo, pero casi nulo, ¿verdad? Entonces me gustaría escucharte un buen comentario. Bien. ¿Por qué regreso al país? No te lo reprocho. No, no, no. Siento acá. Sí, realmente quería terminar mis estudios en Europa y ahora en Brasil. Siempre estuvo presente regresar a Colombia. De hecho, no siento que haya sido un paso en términos de frustración de no haber conseguido algo en el exterior. Por el contrario, no quise concursar en el extranjero para optar a una plaza docente principalmente porque quería regresar a Colombia. Entonces yo comencé mi peregrinaje desde bastante joven, salí de la universidad a los 23 años y desde ahí como que había estado recorriendo o había estado fuera del país y quería volver y quería traer un poco y aportarle justamente a ese departamento lo que venía aprendiendo fuera. Ahora, sé que hay dificultades en Latinoamérica y sé que los recursos en términos de bibliotecas son menores, casi ahora sí, incomparables con los centros académicos en Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, hay mucha facilidad en este momento. Creo que las bibliotecas digitales, encontramos numerosas bibliotecas digitales. Entonces, el interés que tienen esas bibliotecas justamente por ofrecer y por ampliar los materiales. Entonces, en una primera parte podría ser esa la alternativa para continuar con lo comparable. Lo otro es que en ese momento no es tan difícil viajar o procurar esos materiales que seguramente están ausentes en las bibliotecas locales. La otra pregunta que quiero hacer y es la última, lamentablemente porque tendremos ocasiones de dialogar. De la agenda académica de la historia cultural, ¿cuáles de esos temas te parecen más pertinentes o los más pertinentes para llegar a una comprensión más completa de la experiencia colombiana en términos históricos? Es decir, ¿por qué la historia cultural y de la historia cultural cuáles son los ángulos que privilegias en el campo de la investigación y en el campo de la enseñanza? Bien, considero fundamental en el estudio y en la agenda de estudios comparados profundizar casos como prácticas culturales, prácticas cotidianas. En los términos en los términos en los términos que he venido investigando es interesante y creo que es importante desarrollar lo que vendríamos a conocer un poco como la historia social y revisarla no solamente a partir de naciones sino a partir de objetos. Es decir, un poco una ambición y una meta que me he venido forjando con la propuesta de mi trabajo es no que la historia comparada no sea necesariamente una comparación entre naciones sino que sea una comparación a partir de objetos que unan, puede ser periodos como puede ser regiones. Entonces, en ese orden de ideas yo no citaría un solo objeto de investigación, no diría que precisemos comparar lo económico o lo político así para no entrar dentro, entrar a esa estructura. Si no, me gustaría afianzar o proponer la búsqueda de objetos que hayan sido susceptibles de ese viaje, de ese preliminaje a través de diferentes territorios. El caso de lo que yo he venido estudiando, el caso de las prácticas de sociabilidad, el caso de las vidas cotidianas, el caso de los imaginarios sociales y la formación de los pensamientos y las ideologías locales. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor de la CUP. Bueno, esta fue la posibilidad de presentar a nuestro nuevo profesor al Departamento de Historia. Muchas gracias, Hernando. Te deseamos que hagas una muy buena carrera académica aquí en la Universidad Nacional y la comunidad académica pues aquí tiene un referente más para su disposición. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias a todos. No, bienvenido. Gracias.